Hola que tal amigos, mi nombre es Hanny Argalindo, tengo 20 años de edad y tengo inmensas ganas de participar en este proyecto en Todo por el Triunfo, por favor apoyenme con cada uno de sus votos y así pueden entrar en cada uno de sus hogares con Todo por el Triunfo. Muchísimas gracias, voten por mi, un gran abrazo.